Teatrillo ¡Joder mía! ¡No va a desgraciar! ¡No va a desgraciar! ¡No va a desgraciar! ¡No va a desgraciar! ¡Ay que lo ha dado! ¡Ay! 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 ¿Le ha dado? ¡Le ha dado de verdad a la rabatilla, ¿no? Yo creo que... yo creo que tiene sangre aquí. ¡Ay! 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 ¿Qué lo va a romper? ¿A grito? ¡Espera! ¡Toma ya, los huevos sin rocer! ¡Lo ha hecho con dos huevos! Buenas noches. Intentaré traducir porque Saquen no habla español. ¿De dónde venís? Venimos de Francia. ¿De Francia, los tres? Sí, los tres, pero su origen está de Turquía. Ok. No veas. El próximo viaje a Estambul. Saquen, no te quiero como suegro ni como padre. Me meto a monja, vamos, y mi padre es como tú. Yo quiero proteger a mi hija. Sí, sí, tú la quieres mucho, pero Arjen no, él se la ha puesto. Los dos que nos han roto aquí arriba. Yo me ha gustado mucho cuando se ha abierto de pierna con los dos huevos, me refiero con cuatro, porque claro, aquí estaba así con las dos piernas. ¿Y eso qué es? ¿Cemento? ¿Mármol? ¿Qué es lo que es? ¿Cartón, piedra, piedra, pome? ¿Qué es lo que has roto? Cemento. Cemento, sí. Cemento, qué barbaridad. Antes de nada, una pregunta. ¿A él le ha llegado a dar con el látigo en algún momento? Sí. Hubo un problema con el látigo que se rompió. Ah, sí. Ah, sí. Y le tocó. De verdad, creo que ha sido un número de riesgo y me ha impresionado que no se te hayan roto los huevos. ¡Felicidades! Esa frase hay que analizarla en su contexto, ¿eh? No la saquemos de ahí. Bueno, buenas noches. Yo tengo que decir varias cosas. La primera, que se me ha hecho muy largo. Y segundo, que el espectáculo era caótico. Y yo creo que eso contribuye a hacerlo muy, pues eso, muy pesado. Esa es mi valoración. Eh, Shakir, antes de hablar, quita el látigo de ahí, hombre. Venga, venga, suéltalo, suéltalo. Ahí, 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 ahí. Yo no soy violento de todo, yo soy por la paz. No soy violento, que quiero el paz en el mundo. Por eso no ibas a utilizar el látigo porque me ha gustado. Te digo un sí. Shakir, para mí también es un sí. Para mí es un no. Sí. Ahora le dejo el bacalao a ella. O... Bueno, pues se la ha tomado bien. O sea que... Que yo estaba temiéndolo. Espera, que tampoco lo tiene muy lejos el látigo, eh. Ya, ya lo veo. Yo quiero volver a verte con tus látigos, con tus huevos y con todas tus cosas. El becúrbos va a ganar. Así que, por favor, te doy un sí. ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve!